Los días del imperio Terminaron Y el invento del dinero Fracasó también Y ahora dime ¿Qué nos queda Escucharnos No hay más leña Que en la que arde Es espectacular Es espectacular Es espectacular Es espectacular A ver todo estallar Tanto hablarnos del futuro Sin echar la vista atrás Más nos vale Tomar nota Aquí estamos Deprestad Más nos